Tú y yo No podemos continuar así Tú no me quieres como yo A ti me hago daño Al tenerte junto a mí Un deber Que tú no sabes lo que es el amor El sentimiento que hoy se hace dolor Por encima de querer te digo adiós Un día Te enamorarás Y verás Que lastima Si a quien tú le das tu amor No le importas En su vida Quisiera Quisiera Que no sufras como yo Para cuando te enamores No te deseo que llores Ser dichosa en el amor Música Tú te irás A donde quieras A donde quieras Y me olvidarás Aunque quisiera Sé que no Sé que no Poderé Borrarte De mi mente Y así no más Y así no más Un día Te enamorarás Y verás Y verás Que lastima Si a quien tú le das tu amor No le importas No le importas En su vida Quisiera Que no sufras como yo Para cuando te enamores No te deseo que llores Sé dichosa en el amor Sé dichosa en el amor